Quien no intenta llegar al límite, nunca sabrá hasta dónde podría haber llegado. Quien quiera superarse a sí mismo y ser su mejor versión, deberá llegar hasta el límite y buscar la manera de sobrepasarlo. Esto es aplicable tanto al cuerpo como a la mente. Luis Sosa Muy buenos días a todo el mundo, soy Nacho Serapio, director y fundador de Dragonz y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Dragon Magazine, tu programa de Artes Marciales y Deportes de Contacto. Hoy es jueves 8 de noviembre de 2018 y vamos por el programa número 384. El programa de hoy se lo quiero dedicar a Joaquín Casaus de Camas, Sevilla, nuestro tercer suscriptor del mes de noviembre. Joaquín, ya puedes disfrutar de todos los contenidos de la comunidad Dragon, más de 500 videotutoriales de Artes Marciales y Deportes de Contacto, casi 40 cursos, más de 40 libros para descargar, la comunidad privada, los descuentos exclusivos en material, la revista, bueno, ya sabes, todo lo que tienes solo por 10 euros al mes. Sale, ya sabéis, a 0,3 céntimos por curso, cada curso tiene unas 10 lecciones y bueno, hay cursos de todo, desde defensa personal, manejo de armas, preparación física, nutrición, combate deportivo, catas, cobudo, hasta cómo podéis hacer la propia web de vuestro estilo, de vuestra asociación, de vuestra organización, bueno, un montonazo de cursos. Pasaros por dragons.es y echarle un vistazo porque no tiene desperdicio. Bueno, como todos sabéis, los jueves normalmente se los dedicamos a las MMA, Artes Marciales Mixtas, pero en el programa de esta semana no vamos a hablar de las noticias de actualidad, sino que os voy a presentar la normativa de competición de una modalidad deportiva amparada por la Federación Española de Cárate, englobada dentro del Departamento Nacional de Kempo, denominada Full Kempo. Y es que en el programa del lunes, nuestro amigo Gabriel Palomar, un oyente con 44 años de experiencia en artes marciales y deportes de contacto, ahí es nada, comentaba que un practicante de Kempo Karate, si se enfrentaba a un boxeador, a un taipakter o a un judoka, pues posiblemente se llevaría a las del pulpo. En mi respuesta le comenté que, pues evidentemente, claro, hay que situarnos cronológicamente en la respuesta y es que él hablaba con respecto al Kempo original de Ed Parker, evidentemente yo le contaba, pues bueno, que las cosas han evolucionado y que posiblemente en aquella época hubiera sido verdad, pero que lo mismo le hubiera pasado a un practicante de Kempo Karate, que uno de Karate, que uno de Kung Fu, que uno de Chui Li Fu, bueno, porque la gente no estaba preparada. Y actualmente, en mi respuesta, yo le comentaba que dentro del Kempo existe una modalidad de combate llamada Full Kempo, que trabaja el contacto pleno, los derribos y el trabajo en suelo, con lo cual a este tipo de Kempoístas de hoy día no les pillaría de sorpresa que les intentaran noquear o derribar. El caso es que a algunos oyentes les ha picado la curiosidad acerca de esta modalidad y, bueno, pues me han escrito por privado que si les podía hablar más de ello, que cómo se podía competir, etcétera, etcétera. Y por eso he decidido traeros hoy su reglamento, para que veáis un poquito de qué se trata. Pero antes, dejarme recordaros que hoy a las 10 y 10 de la mañana en la Comunidad Dragón tenemos la séptima lección ya del curso de proyecciones de Judo del maestro José Caracena. Ya sabéis que son proyecciones de Judo, pero la idea, tal como las enseña el maestro y tal como tenemos todos los cursos dentro de la Comunidad Dragón, la idea es que cojáis, como decía Bruce Lee, coger lo que os interesa y lo que no desecharlo. O sea, la idea es que cojáis las proyecciones que os pueden venir bien para vuestro propio estilo, para vuestro propio sistema y, si no os valen, pues desecharlas. Y bueno, una vez hecha la introducción que hace económicamente sostenible todo este proyecto que es Dragón, vamos con nuestro contenido de hoy. Bueno, lo primero para meternos en el contexto histórico de esta modalidad de Kempo, sin llegar a saber exactamente la antigüedad que tiene, os voy a comentar que es una de las modalidades más fuertes dentro de la IKF, la International Kempo Federation, que es la organización de Kempo, no voy a decir la más fuerte, sino la mejor organizada, la que está tratando de hacer las cosas conforme al Sport Accord, que es la organización que decide qué deportes son olímpicos o no son olímpicos. De hecho, es la organización internacional que realiza los mundiales de Kempo a los que acude la selección española de la Federación Española de Karate. Entonces, como os podéis imaginar, es una modalidad de Kempo muy dura. La IKF está actualmente presidida, creo que a nivel honorífico, por Jeff Spigman, que es el conocido actor de la película de Arma Perfecta, la película que popularizó el Kempo a nivel mundial. Y actualmente Jeff Spigman tiene un sistema de Kempo que llama Kempo 5.0, en el que, si algunos recordáis la entrevista que le hicimos para Dragon Magazine, comentaba que 5.0 se refería a las cinco distancias. Larga, media, corta, sin distancia, distancia de proyecciones y la de trabajo en suelo también. Entonces, él creía firmemente que si Parker hubiera estado vivo, el Kempo hubiera seguido evolucionando, al igual que si Bruce Lee hubiera estado vivo, el Giscundo hubiera seguido evolucionando, etcétera, etcétera. Pero que se hubiera acercado mucho a lo que es hoy día Subkempo 5.0, que trabaja en pie, que trabaja en suelo y que se acerca mucho a las MMA. De hecho, todo esto os lo contaba como introducción al tema de que esta modalidad se parece mucho a las MMA, pero podríamos decir que es una modalidad de competición amateur. El que quiere ya pelear a nivel profesional, pues ya directamente está saltando a pelear en artes marciales mixtas. De hecho, una de las naciones más potentes a nivel mundial en full Kempo es la selección rumana, cuyo dirigente es Amato Zahira. Y muchos de sus instructores, de sus estudiantes, han dado el salto del full Kempo a las MMA directamente. Así que, como veis, es una modalidad que puede ser un gran paso, un gran intermedio para poder dar el salto a las MMA. Podemos decir que es una modalidad de MMA amateur, ¿no? Pero con su base dentro del Kempo. Y dicho todo esto, vamos a pasar a las características específicas del combate de full Kempo. Bueno, también es importante comentar que este próximo año, en Guadalajara, se van a celebrar los campeonatos del mundo de Kempo y España va a ser la sede anfitriona. Así que, si queréis ver esta modalidad en vivo, pues aparte de los campeonatos de España que se realizarán, pues vais a poder ver a los mejores peleadores dentro del pabellón multiusos de Guadalajara en un evento, creo que sin precedentes, dentro del Kempo Español. Venga, ahora sí, vamos con la normativa de competición. El artículo número 1 nos habla del plantel de árbitros y del sistema de puntuación. Dice, el plantel de árbitros para cada encuentro consistirá en un árbitro, que será el árbitro central, y dos jueces, que son las banderas, que se encontrarán sentados en los laterales o esquinas del área de competición. También se nombrarán a un cronometrador, un anotador y un jefe de tatami. El sistema de puntuación, el árbitro central irá marcando con la mano correspondiente al competidor los puntos que observe y serán anotados por la mesa. Los jueces de esquina llevarán su propia contabilidad de los puntos que observen por medio de contadores manuales. Solo puntos de golpes cuando los competidores están de pie y además sumarán los puntos que otorgue el árbitro central. Aquí cuando dice que el árbitro central irá marcando con la mano correspondiente al competidor los puntos que observe y serán anotados por la mesa, es importante comentar que el árbitro lleva dos muñequeras, una azul para la esquina azul y una roja para la esquina roja. Entonces, cuando ha hecho puntos el de azul levanta la mano azul y cuando ha hecho puntos la roja levanta la roja. Técnicas permitidas Golpes de puño a la cabeza y al cuerpo Patadas a la cabeza solo circulares Al cuerpo de cualquier tipo A las piernas solo circulares al exterior e interior de la pierna por encima de la rodilla, lo que comúnmente conocemos como low kick Rodillas al cuerpo y a las piernas O sea que como veis, valen todo tipo de puñetazos Las patadas frontales a la cara, lo que sería la nariz, la mandíbula, la boca, etc. No se permiten por el tema de lesiones pero sin embargo, low kicks al interior, al exterior Rodillazos al cuerpo y a las piernas se permite No se permite rodillazo a la cabeza Takedowns, derribos o proyecciones Máximo al nivel de la cadera en competiciones nacionales Se permite un máximo de 10 segundos de lucha en suelo Transcurrido ese tiempo, el árbitro señalará que se separen Y si se consigue inmovilizar, el árbitro contará hasta 10 segundos para puntuar Cualquier técnica no especificada es ilegal Bien, aquí como veis, lo que os comentaba Se deja trabajar en el suelo Es decir, nosotros hacemos un takedown a nuestro adversario Y tenemos 10 segundos para inmovilizarle Para controlarle Y como decía antes Solo los puntos de golpe están permitidos Cuando se trabaja de pie en el suelo No se golpea en el suelo, se trata de inmovilizar O sea que el ground and pound no está permitido Entonces se permite un máximo de 10 segundos de lucha en suelo En los cuales si yo he derribado a mi adversario Pues evidentemente yo estoy puntuando Pero mi adversario tiene 10 segundos para salir de ese control abajo Y montarse y finalizarme él a mí En lugar de yo finalizarle a él Si transcurridos estos 10 segundos O en el transcurso de estos 10 segundos Uno de los dos consigue inmovilizar al otro El árbitro contará hasta 10 segundos para puntuar Y si lo inmoviliza Pues efectivamente esa persona ha conseguido Pues sus puntos correspondientes Siguiente artículo Duración de la competición La competición dura el combate Cada combate un asalto de 3 minutos Y en caso de empate un asalto adicional de 2 minutos Donde el marcador comenzará de nuevo de 0 a 0 A continuación los jueces declararán al ganador por decisión Al final ningún O sea es decir que cuando Que cuando se hace un asalto de 3 minutos Y luego se hace un asalto A lo mejor se hace un asalto de 3 minutos Y los luchadores quedan empate Entonces luego se hace otro asalto de 2 minutos Y en este momento Los jueces no pueden volver a declarar empate Tienen que decidirse hacia un lado o hacia el otro Ahora vamos a ver Lo de las puntuaciones Que puntúa Vamos a empezar por los golpes Y luego pasamos a los derribos Y luego vemos lo que se hace de trabajo en el suelo Primero golpes de puño Puntúan 1 punto Patadas a las piernas y al cuerpo Low kick Y patadas al tronco A los costados Al pecho Puntúan 1 punto Patadas a la cabeza Puntúan 2 puntos Patadas en salto al cuerpo Puntúan 2 puntos Y patadas en salto a la cabeza Puntúan 3 puntos Hasta aquí Este mismo sistema de puntuación Es el mismo punto que se utiliza Que se utiliza en point fight En combate al punto Lo que se llama semi contact Y lo que en kenpo Llaman semi kenpo Es decir Solo sistema de golpeo Bien Y ahora aquí ya viene El tema de los derribos Derribos Barridos Y proyecciones Por debajo de la cadera 1 punto Proyecciones Por encima de la cadera 2 puntos Una buena inmovilización O estrangulación En el suelo Durante 10 segundos Son 2 puntos Cuando un competidor Recibe un golpe contundente Que requiera una cuenta De protección de 10 segundos Al contrario Se le otorgará 2 puntos Estamos hablando De que esto es full tempo Estamos de pie Le pegamos una patada Le pegamos un golpe El Va a pleno contacto El otro necesita una cuenta De 10 segundos Y si Necesita ese conteo Evidentemente Nosotros ya hemos ganado 2 puntos ahí Si luego ya no pudiera seguir Pues ya ganaríamos por KO Una cosa que hay que destacar Es que No se considera buena Inmovilización Si el estrangulado Está entre las piernas Del oponente ¿Vale? Eso también es Es importante Si está dentro de la guardia Etcétera Sanciones Y puntuaciones En caso de faltas Intencionadas Repetidas El árbitro central Podrá dar Desde una advertencia Hasta penalización De 1 a 3 puntos O incluso descalificación En este caso Con la aprobación Del director de arbitraje Los árbitros auxiliares Anotarán las técnicas De golpeo De lucha en pie Las técnicas De proyección Y de lucha en suelo Las marcará Únicamente El árbitro central Es decir Cuando están trabajando De pie Los árbitros auxiliares Van con su clicker Ahí marcando Lo que ven Pero cuando ya Se agarran a grape Y van al suelo Lo cierto es que Hay que estar muy cerca Para mirarlo Entonces Es únicamente El árbitro central El que va marcando Las puntuaciones Los puntos del árbitro central Y los árbitros auxiliares Se anotarán En cuadros separados Es decir Como os decía Al principio Os decía Que hay Aparte del árbitro Y los dos jueces Hay un cronometrador Un anotador Y un jefe de tapiz Pues este anotador Es el que va anotando Lo que da el juez central Ahora ¿Cómo se puede ganar? Pues se puede ganar Por decisión Por fuera de combate Por abandono O por Tres Inmovilizaciones Que podríamos llamar Caotécnico ¿No? Cuando le hacemos Una inmovilización O una estrangulación En el suelo De estas que duran Diez segundos Y recibimos dos puntos Pues si le hacemos Tres seguidas Pues está declarada Claramente Nuestra superioridad Entonces Ya Tendríamos la victoria También Con respecto a la zona De los coach Se contará A un coach Por competidor Que se encargará De dirigirle Durante su combate En una zona Habilitada para ello Es decir Podrá tener un coach En la esquina Que le vaya indicando Ahora patada Ahora gírale Cógele Estrangúlale No sé qué ¿Vale? Entonces Estas son A grosso modo Las normativas De competición De full tempo Si tenéis Dudas Si tenéis Curiosidad Por supuesto Podéis echarle Un vistazo a YouTube Que hay un montón De peleas Tanto amateur Como profesionales Y con esto Vamos a terminar Nuestro programita De hoy Ha sido un programa Rápido Pensé que me iba a llevar Más tiempo El explicaros La normativa Pero la verdad Es que creo Que está bastante Clara Lo principal De esto es Practicar Ya sabéis Y ah bueno Cosa importante Tema de protecciones Si que protecciones Se utilizan En full tempo También También es importante Las protecciones Que se utilizan Son guantes De 8 a 10 onzas 8 a 10 onzas Pero guantes de boxeo Guantes cerrados No son guantillas abiertas Como las de MMA En amateur Se utiliza casco Sin protección Sin rejilla frontal Y se utilizan Espinilleras Largas De tubo De estas que son Como calcetín Es importante Que cada competidor Tenga Y bueno Y se pelea Y se pelea Con kimono El kimono oficial De la federación Internacional De Kempo Es pantalón blanco Y chaqueta negra Da igual Si le utilizas De los finitos De 8 onzas De los gordos De 14 onzas O de tipo O de tipo Jujitsu brasileño De los De los gordotes Vale Entonces Sería Uniforme Chaqueta negra Pantalón blanco Cinturón rojo O azul Dependiendo de la esquina Y protecciones rojas O azules Dependiendo igualmente De la esquina Hay que llevar Protector bucal Y coquilla Por supuesto Y las chicas Pues también Protector Protector de senos Vale El resto no Luego en infantiles O juveniles Llevan peto Tipo Tipo Karate O Kenpo Taekwondo Y ya en adultos Pues no Y lo que os digo Chicos La modalidad Está muy bien Es una buena Transición Para Para los que Nunca han Nunca han hecho Este tipo De Combate De MMA Para que como decía Nuestro amigo Gabriel No nos pille De sorpresa Que nos den una hostia Y nos hayamos visto Venir O que nos agarren Y nos Y nos vayan A derribar Porque Lo cierto es que Las artes marciales En estos últimos 20 años Han evolucionado Un montón Y hay que saber Adaptarse A los medios También Pues también Os puedo Hablar De esta modalidad O puedo Traer al maestro José Manuel Infante Al programa Para que nos Hable Él Que es el Director De este departamento De este apartado De esta modalidad De combate De jiu jitsu Creo Que hoy día Todo artista marcial Debe saber Trabajar En todas las distancias Porque Si no Realmente Se queda Con asignaturas Pendientes Hay que saber Trabajar La larga La corta La media Independientemente De que nos pueda Gustar más O menos Tenemos que saber Defendernos En todas las distancias Porque hoy día Los agresores Están muy Muy preparados Y si queremos Un futuro profesional Real como luchadores Pues Creo que está Claramente Demostrado Que el futuro De los artistas Marciales A nivel profesional Pues pasa por Competir Dentro de las Artes marciales Mixtas Y con esto Me voy despidiendo Chicos Para competir En la modalidad De full tempo Pues es importante Estar dentro De la Federación Española de Karate Departamento Nacional De Kempo Si no En full tempo No se puede competir En modalidad Libre Vale Entonces Si alguno de vosotros Os apetece probar Pues me lo comentáis Por privado Y Ya veremos Pues podemos buscar Algún club Por donde Por donde podáis Federaros Vale Depende de donde De donde estéis Importante Esta modalidad De full tempo No es para Peleadores profesionales De MMA El que quiere El que ya es profesional Pues ya es profesional Las federaciones Están Para promover El deporte Amateur Cuando uno ya es profesional Pues ya Para eso están Los promotores Las veladas Los eventos Y demás Y ahora sí Ya sí que me voy despidiendo Ya sabes que si te hace falta Algo de material Para entrenamiento Protecciones De todas estas Que hemos estado hablando Kimonos Ropa de MMA Tatamis Etcétera Pásate por Dragon.es Barra Tienda Ya sabes Slash La barrita torcida Así hacia la derecha Dragon.es Barra Tienda Y ahí Puedes ver un poquito De todos los productos Que tenemos Y si eres miembro De la comunidad Dragon Además tendrás Un descuento exclusivo Del 15% Los gastos de envío Gratis Y la revista Dragon Magazine Enviada a tu domicilio Además de En digital Por supuesto ¿Qué más se puede pedir? Ahora es que Si ya no entrenas Artes marciales Es porque no quieres No busques excusas Tú mismo En tu interior Mírate al espejo Y date un tirón De orejas Y si tienes Una tienda O gimnasio Puedes convertirte En uno De nuestros Patrocinadores Ya sabes Que te sacaremos Mensualmente En la revista Te enviaremos Unas cuantas Y te mencionaremos Todos los días En el programa Que por cierto Ya os comentaba En el programa De ayer Que el mes que viene Se nos vaya En Valencia En Valencia Y Castellón Que es la portada De nuestra revista De octubre A ver si la termino De subir hoy A las redes sociales Para que ya vayáis Haciendo vuestra reserva Ángel Ruijim En las Rozas Madrid La escuela Busido En Montrovio Leiros El centro deportivo Buguen Kidoyo En Yuncos Toledo Y Taoacupuntura.es En Castellón De La Plana Ya sabes Que puedes comprar La revista A través de la web Suscribirte Comprar números Atrasados O unirte A la comunidad Dragon Que es lo que yo Personalmente Más te recomiendo Y para terminar Ya sabes Si te ha gustado El programa Compártelo Con tus amigos Y si no Con tus enemigos Pero compártelo Ah Y danos Una valoración De 5 estrellas O ponnos Un corazoncito Un like Ya sabes Sea donde sea Donde nos oigas Que nos ayuda A posicionarnos mejor A que más oyentes Nos conozcan A rankear mejor En los rankings De los podcasts Y por supuesto A recibir tu feedback Para saber Lo que te gusta Y lo que no te gusta Y si eres de los Que nos oyes En Sportyres Radio En la 94.3 De la FM En Málaga Y toda la Costa del Sol Ya sabes Haz que corra la voz Para que todo el mundo Se entere De que hay Un programa De artes marciales Y deportes de contacto Diario En tu emisora deportiva Favorita Y ya sin más Me despido Hasta mañana señores Y como digo Todos los días ¡GAMBARU! Y hacer confort ¡Sí, maestro! ¡GAMBARU! 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 ¡GAMBARU!